del PRD, contra, por ejemplo, solo como ejemplo, y como yo no tengo partido, ni colores, ni cachuchas, puedo hablar de todo y de todos, contra Félix Salgado Macedonio, por ejemplo, ¿no? Dices tú, qué pinche doble moral con lo que nos revelas, Nay Salvatore, de esos panistas que protegieron, por ejemplo, también, solo como ejemplo, al senador Cabeza de Vaca, al hermano del gobernador de Tamaulipas, cuando explotó aquel chat en el que decía que se iba a zumbar, que le daban ganas de zumbarse a una de las muchachonas que exhibían en ese chat, o los PRIistas que se quedan calladitos por el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que manejaba una presunta red de prostitución desde las oficinas del PRI. Pero esto ya es otro nivel. Tú estás diciendo que había una red de prostitución al interior de la Cámara de Diputados. O sea, hay niveles. Y además, bueno, en el 2014, me parece, vimos una plenaria del PAN, en donde es una plenaria que es una reunión de trabajo, donde se hace una agenda legislativa, y estaban los panistas con mujeres bailando y acá tomando y cachondeando. Entonces, pues bueno, no dista tanto de lo que a mí entonces me platicaron, ¿no? Fíjate, de eso,